Música Voy a jurar la batera Música El símbolo de la paz Música Blanco como la espuma del mar Celeste como el color del cielo Y amarillo no hay un sol que brilla de verdad Música Para vos, para todos, nuestra bandera Para mí, para vos, en el campo y en la ciudad Desde el norte al sur, al este y al oeste Para mi país, bandera de mi lugar Música Como el agua argentino Y amarillo como el sol del mar Prometen ser ciudadanos justos y comprometidos con San Luis Su pueblo, su historia y su futuro Música Reafirman ser ciudadanos justos y comprometidos con San Luis Porque son el futuro y el presente de esta provincia Música Y defenderla hasta perder la vida ¡SIGURO! Música 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 Música